Bueno, Fran, terminando la tarde, ganaste la última carrera. Sí, nos quedamos con la última, gracias a Dios. ¿Me podés contar cómo le corriste? Me saco un poquito el uno, pero donde lo pusimos a coger, le domine la carrera. ¿Con quién querés compartir esta línea? Sí, en especial el dueño que confió en mí y para la gente ahí de Carolina. Bueno, nuevamente, felicitación y lo estaremos viendo en alguna otra reunión, seguro. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cuidado ahora, muchachos! ¡Protectar y cuidado! ¡Vamos!